No, es una alianza con el partido, no es una alianza con él, es una alianza con el partido. Es una alianza con la congruencia de que vamos a estar unidos, sobre todo por el proceso que viene. Pero como que sí que no es un inicio, acá no hemos de nosotros antes de ser personales públicos, políticos, artistas, o sea, somos ciudadanos. Tenemos que estar conscientes de que nuestros actos deben de ser, pues, a través de todo lo que nos fijamos. Yo, con toda condición, creería que lo que busco es incidir, sí, en las decisiones para conseguir el Estado aquí a construir, en el que queremos cumplir. Esa es la congruencia que muestro al salir a un desayuno y decir, estamos todos juntos y aquí...